El descuido de Badir Derbez, cada integrante de la familia Derbez en ocasiones genera momentos muy divertidos en su reality show, lo que ha provocado que cada uno ya tenga su fandom y lo siga más allá del reality. No obstante en este caso, Badir Derbez ha sido fuertemente criticado a través de redes respecto con su vida privada y sobre todo su aspecto físico. Ya que en TikTok se compartió un video del propio Badir en una presentación que forma parte del Mordito Tour, ya que además de ser actor, el hijo de Eugenio Derbez también destaca como cantante. Fue en este clip que se volvió viral, que muchos notaron su cambio físico y entre comillas su gran descuido. En el video, Badir interpreta una de las canciones que cantó cuando fuera parte de la telenovela infantil, Cómplices al Rescate. No obstante lo que más llamó la atención serían sus kilitos de más. Este detalle sorprendió a más de uno, ya que muchos recuerdan a Badir como un joven que siempre cuida su aspecto físico y no subir nada de peso. En los comentarios del mismo TikTok, varias personas critican al propio hijo de Eugenio, dejando mensajes en claro sarcasmo. Sin embargo, hubo otras personas que salieron de defensa del actor y piden no criticar el cuerpo de los demás, sean famosos o no. Por otra parte, hubo quienes creen que si Badir subió de peso sería que podría estar preparándose para un nuevo proyecto, ya sea en cine o televisión. Ya que no es ningún secreto que varios actores, cuando reciben un papel, tengan que adaptarse a este mismo estilo. Tanto subir de peso, bajar de peso o inclusive aumentar musculatura. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión. ¡Gracias!